un documento está tratando documento de divina que a data cae en Shabbat o desde Tishri que o día de Kipur Roshba me explica no se trata que escriba un meforaz o si Shabbat o si Kipur porque ninguén va a confundir de esa forma está citando mencionando día de Kipur y va a escribir como dice Roshba la una es red de Israel le jalei Shabbat le jalei Shabbat y le jalei Shabbat y le jalei Shabbat y le jalei Shabbat y le jalei Shabbat se trata que escribió a data de Laz por ejemplo escribió a data de janeiro 5 de janeiro y cayó Shabbat o escribió 5 de octubro y cayó Kipur entonces la calculamos que teve un mebro cuando escribió a data si Kipur era 5 de octubro entonces entonces que escribió o un día anterior a Kipur o un día posterior a Kipur la misma cosa con Shabbat entonces como nos consideramos ese documento si fue escrito antes de Kipur con data de Kipur entonces llamado un mebro un mebro un mebro data atrasada y cacer más un documento con data anticipada y pasur por el cobre cobrar de vez de hipotecas de una data anterior a que aconteció el préstamo entonces aquí consideramos consideramos que fue escrito domingo no domingo se escribió domingo y colocó la data de Shabbat que antes entonces Mugdam el pasur consideramos que fue escrito sexta feira con data dos días posterior y así también en Kipur escribió Ere Kipur por eso así dice el viuda el viú sí posee el viú sí prohíbe más más que afil usted el viú sí prohíbe y vamos a ver por qué amalor viuda sabemos que el viú sí era grave de Sipuri aconteció un documento de ese en Sipuri y vos se permitió como aquí dice que pasó y vos se llamó que se ixcharty y va se ixcharty cuando permitió en ese tipo de documento permitió cuando está escrito Shabbat o cuando hay data que está escrito cae en Kipur entonces que está aconteciendo aquí nada para entender la pregunta vea el viúdán me va a hacer cámar el viúdán preguntó en ese caso y el viúdán vio si puede sal y ahora encontramos un más C que el viúdán se permitió entonces que responde si él permitió en ese caso y esa pregunta amar repípeda en ese tipo de documento que está escrito una data en las y coincide con Shabbat o con Kipur o con Kaker y todo todo el mundo permite porque porque nos consideramos que maujar por dúvida no tenemos fuerza para invalidar los tal explica Rashman ya que todo está que mishen es que era adotar bebed mi estama fue feito de forma casher correcta por eso por dúvida nos falamos que me bujar es casher entonces en ese caso todo el mundo permite también el viúdán sí y por eso que ese más se disipó y permitió entonces ¿en qué discuten? En me bujar estama lo ne le un documento que fue escrito por ejemplo 5 de Tishri y colocó data 5 de Heshvan que el próximo mes entonces en me bujar ahí discuten ¿por qué? porque no se nota los documentos que me bujar todo y cuál es el problema no va como a Meshvan y Yerok Andin pero contrario el abril ma de un mes de hipotecas que motivo de otro de reviv de que encontramos que sustenta que no se escribe recibo entonces nunca va a acontecer ningún problema vamos a entender eso después de revivo así revivo el ser también de amar con bin shobar vena pigmi ne hurba según revivo que escriben documentos de recibo puede acontecer un problema que va a cobrar dos veces por ejemplo Eli escribió ese documento como falamo 5 de Tishri con data de 5 de Heshvan ahora Eli encontró dinero para pagar enseguida digamos después de Sukkot 25 de Tishri decidió pagar veo de bello con dinero falamo me devolve el documento y Eli dice perdí el documento como voy a hacer entonces voy a escribir un recibo todo escribe recibo entregó recibo para devedor o devedor pago después de 5 de Heshvan va ver el creador y reclamar de nuevo hola tengo nuevo empréstamo pero no yo te pagué aquí tengo recibo que recibo vos tiene que data 25 de Tishri eso fue otro empréstamo está vendo o me documento un empréstamo que aconteció después 5 de Heshvan y así puede engañar y cobrar dos veces Shiloh Kadim eso por causa de estar mejor si no tenía por eso invalidamos estar mejor para no acontecer eso según revivudá nunca se escribe Shobar entonces si vuelve nunca va a pagar si no me da documento no pago y cuando vuelvo ya voy rasgado documento no va a tener problema de usar dos veces ahora entendemos por qué cuando está escrito me forage Shabbat o Asalab Tishri entonces no va a tener nunca ese problema que va pagar y después va a falar que otro préstamo porque coincide con Shabbat o Kipur y que no está escrito en este documento es mi hojar entonces ya no da más para confiar la data otro din para quien escribe recibo cuando pagó parcialmente que no da para rasgar los documentos entonces escribe recibo como caso de Mishnah si pagó todo para qué arriscar no escribemos recibo te que rasgado documento y acabó beloji rafilo beculé cadvenan memo que no pagó todo y le dice que perdió documento escribemos que ha de rabid habari yosef vamos así me duse de el abba rabid habari yosef era creedor de el abba at al cam de mi hay na papi am le habli duse reclamó me paga am le habli shtaray beshe cos us ah me da documento y bote pagar am le shtaray kassni e to le hat vara perdió documento e bote escriber un recibo aquí con certeza que es verdad que perdón no va a querer engañar ma si falamos que no se escribe xobar amar man y a jib lame a fred de rabo shmuel ram ben am a y nil es un lenguaje de cabot para rabo shmuel quien daría para mí de a terra donde está enterrado rabo shmuel y voy colocando en mis o y si con todo respeto mas mismo así otros grandes discuten y el sustento como él es que si se escribe recibo entonces vemos que se escribe recibo a fin cuando pagó todo de gente que at la vi a la con mi chobar ahora dice que mara un mistabra alejá es lógico es de que debe ser así escribir que tenemos que escribir recibo de esa carta en kod bin shobar abashtaro jese ojar abajate porque si no se escribe recibo entonces que acontecer si perdió el documento si o debedor pagó y no recibió un recibo que fez recibió documento o debedor ahora ten como recibo o documento de dívida que están amados de eso demuestra que pagó y si perdió o documento va a se alegrar ah no no es así si vamos a que no se escribe el documento entonces el debedor nunca va a pagar si perdió o está porque él va a reclamar va a exigir yo pago si me da el documento si me da el rasgo acabó no tenemos rachas ah se perdió el no bote pagar entonces pregunta si vos se no escribe xobar el projecicio para un mal ve el creador está obligado a cuidar el documento si no no va a receber el pagamento ya que no tengamos que ver recibo por eso se escribe recibo y es un beneficio una protección del creador para el creador vea pregunta amát que la vay era maik con min xobar abasto a xobar o jose o jose jose ahora la pregunta inversa si escribe un recibo el devedor pagó y recibió un recibo más 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 documento original ficó con el creador si el devedor perdió el recibo le va a cobrar de nuevo ya que alguien tiene que tener el riesgo o devedor se considera esclavo del creador por eso preferible que él tenga que cuidar el sobar y no que el creador precise cuidar de estar con otro asunto dice Mishnai en Maseche 70 y también aparece en la inicio de Maseche de Rosh Hashanah esto es está le chau a mucadam y y me chau que ese es el origen de nos su ya todo documento en prestam con data mucadam que dice que fe Nisan escribí a data a dar entonces va a tener un mes de hipoteca porque no aconteció en préstamo sólo en Nisan y Pazul ve Moharim Kesherim Mas Nisan que fue en préstamo escribió data de Iyar y Kesher Am Rabanul el Shad y el Ashtari Alba eso es Kesher estar Mohar en préstamos porque no tenía un hash porque no va ter hash como vamos ver que porque no se escribe Shubash falamos que existe un problema de Mohar para quien dice que se escribe recibo mas ya que él sustenta no se escribe recibo en Aba no ten problema Aba al estar en me kaj min kaj afiru me jaren am pesud de en documentos de venda afiru documento me o har ep azul por ejemplo vendió un campo aquí trazo un ejemplo Rashman rubén vendió un campo para shimon en nissan y colocó condición que si encontra dinero va devolver para recomprar de él mas que ha acontecido rubén en lugar de colocar data de nissan colocó data de tishré que es posterior seis meses después y eso moja entonces dice que maramay tamá zimní de maaz mil y araben y sabe cata le tishré como falamos un mitra me le zuse beren beren y besabí le miné después shimon encontró dinero y recompró el campo de re uven cuando en tamuz como oshi dice Rashbam un ejemplo pejimate tishré mapigle veam alejada el sabant minaj cuando llega tishé va estirar ese documento de compra y va a hablar volte a comprar de voce y no es verdad ese documento que está quito en tishré fue en nissán feito esa compra y ya estaré a van am a zim díaz y nissán becate de tishré shtar a tishré también en alba puede acontecer eso va emprestar dinero en nissán y escribir documento con data de tishré posterior y va contra dinero y pagar en tamuz y después tishré va mostrar documento y falou vos te empreste de novo en tishré o recibo en data del tamuz anterior entonces ya responde que sabar en codvin xobar entonces no va a tener ese problema porque no se escribe xobar entonces si alguien va a pagar antes del tiempo va a tener que rasgar el documento y si no no pago a mal era bien y ya 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 se escribe mojar que es mojar el casher estamos hablando de alba y también se escribe recibo como falamo que al ha mi stabra que se escribe shubar entonces va da problema que la verdad de el problema que falamos en inicio de de amud con el mahluk del bi odai el bi o si de esta me ujar que en eso dependía si estamos a el casher o pasul mas si estamos a el casher no puede ser que alhajase ya escribe en shubar que si esas duas alhajot se contradicen es como tener un conflito no puede tener las dos yutras responde cada vez que escriben un documento meujar Especifiquen dentro del documento Ese documento Está siendo escrito con data posterior al fato Ese fato contesión Estamos escribiendo Meujar en Tishri Ahí no va a tener más ese problema Porque no puede falar que Está escrito meforás Que eso no contesiona La data escrita Más Oshí también Ninguém escribe así Escríbeme Ujarstam Entonces Bota la pregunta Responde Después que Rav Safra Para no pasar sufrir Cuando vosotros escriben recibo Entonces ahora no recibo Es el siguiente Y adito Zimna de Shtara Si vosotros saben Sobre qué está pagando Ese recibo Referente a qué documento Con qué data fue Shtar Home Ahí escriban Ese recibo fue por un pagamento Shtar Home Número fulano Y con data fulana Entonces no va a tener problema No puede falar Que ese documento Ese recibo fue por otro préstamo Está escrito meforás Por qué el préstamo Está siendo pago Y si no sabe La data de Shtar Home Escriban un recibo Shtam Sin data Entonces el recibo Va a servir Para cualquier Otro Afino que sea Otro En préstamo Con ese valor Exacto Él puede falar Y ya pague Entonces no puede Trazer ese recibo Meujar Ese documento Meujar Y para que otro En préstamo Porque es el mismo valor Entonces Él va a falar Ya pague Según eso Él va a tener que se cuidar Toda su vida De nunca En prestar El mismo valor Si no Eso no es pregunta Jajavi Ya te dieron la solución La solución Es escribir No recibo Sobre qué Shtar Home Se refiere Si él no escribió Él y que se perjudicó Entonces Por eso Vemos que Escribimos recibo Y escribimos Yovar Escribimos Yovar Y estar mejor Que ayer No ten problema De perjudicar Porque Ten esa opción De escribir A data No recibo